Hoy inicia en Lima el voluntariado juvenil de la Alianza del Pacífico bajo la presidencia protémpore del Perú. ¿Cuál es el objetivo de este voluntariado juvenil? Queremos lograr formar agentes de cambio que promuevan la salud mental de adolescentes y de su comunidad. En este programa participan jóvenes de 18 a 29 años de edad de Chile, Colombia, México y Perú. ¿Qué te motivó a inscribirte en el voluntariado? En Latinoamérica compartimos como una misma problemática, muchas veces tiene que ver con las situaciones de vulnerabilidad que se viven en nuestros países. Poder proponer acciones para mejorar la salud mental de jóvenes, de adolescentes y de sus familias. Y también sembrarles una semillita de poder descubrir su pasión en la vida. Promover la salud mental desde las comunicaciones y pues generar un impacto positivo en las comunidades. ¿Cuáles son tus expectativas sobre este programa? Poder intercambiar, poder entregar, poder vincularme con los adolescentes, poder transmitirles que sí es posible muchas veces pensar en grande. Poder reconocer esos procesos exitosos que tiene el país en cuanto a la promoción de la salud mental en los jóvenes, en los adolescentes. Sobre todo dejarles un conocimiento y algo que les sirva a un futuro que ellos sepan, que cuentan con nosotros aunque estemos en diversos países. Aprender, compartir también saberes, conocimientos, experiencias y que ese aprendizaje pues impacte también. ¿Te gustaría ser parte de una iniciativa como esta? Todos los ángeles de la salud mental. ¡Adiós, el consiguimiento! ¡Adiós, el consiguimiento! ¡Adiós, el consiguimiento! ¡Adiós, el consiguimiento! ¡Adiós, el consiguimiento!